¡Aloha! Hola, soy Ana Bicay, bienvenidas a nuestro canal Polinesio. Hoy es nuestra séptima clase. Bueno, espero que vayáis aprendiendo mucho y estoy muy contenta de enseñaros lo que sé, como siempre digo, con mucho respeto, con mucho cariño, para que poquito a poco vayáis aprendiendo algunos pasitos básicos, pero bueno, por lo menos que ya cuando os hablen de hawaiano, que no sea, ¡ay, que es hawaiano! Pues ya, que podáis un poquito bailarlo, explicarlo, con que hoy os voy a hablar de las flores representativas de las islas de Hawái. La que más, la que todo el mundo conoce es el hibisco amarillo. Es una flor amarillita, así, abiertecita, con flores, muy bonita. Es, pues, parecida a esta, digamos, pero en amarillito, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Una idea. Vale. Luego está, es la isla Niihau. El color representativo sería el blanco y serían los pupusels, que son los caracoles. Luego estaría en la isla de Hawái, el color representativo sería el morado y la flor sería moquijana. En la isla de Oahu, el color representativo sería el amarillo y la flor sería ilima. En la isla de Maui, el color representativo sería el rosa y la flor sería el loque o loquelani. En la isla Cajo Olaue, el color representativo sería el gris plata y la flor jinajina. Luego os pondré las fotos para que veáis un poquito cómo son. En la isla Lanai, color representativo, naranja. La flor, kawanoa. Y en la isla de Molokai, color representativo el verde, la flor, la semilla de Kuki, que son los collares, esos así con las semillitas tan bonitos. Y luego está en la isla grande de Hawái, el color representativo el rojo. Y la flor, la lejua, que es como un erizo y pueden ser en rojito o en amarillo. Bueno, pues nada, hoy hemos conocido un poquito las flores más representativas de las islas de Hawái. Ahora vamos a aprender el paso Ami, que son círculos con la cadera, es muy facilito. Y nada, chicas, lo dicho, suscribiros a mi canal y todos los miércoles un pasito hawaiano, una explicación de cualquier cosita que yo crea que puede ser interesante de las islas de Hawái. Pues nada, nos vemos ahora en la clase. Os espero. Bye. Mahalo. I fell in love with Honolulu Honolulu When I saw a girl with flowers in her ear When she gave me her aloha smile I was glad that I could stay a while I fell in love with Honolulu When we walked together on Waikiki's sand Watched the flowing sunset hand in hand Felt the trade winds caress And though I went away My heart stayed a while Will she be waiting for me Will she be gone I'm going back to Honolulu I'm going back to Honolulu Ah, aloha. Vamos a ver hoy el paso Ami. ¿Vale? Nos colocamos con las piercitas abiertas a la altura de los hombros, flexionamos la rodilla y como hemos dicho son círculos. Hacia un lado, el Ami. Va, hacia el otro lado. Va, en horizontal. Ahí. 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 Vale. Es más fácil llevarlo mucho hacia adelante porque si no, mira, perdemos la elegancia y nos queda bonito, ¿eh? Simplemente de que vamos hacia un ladito. Ahí. Y hacia atrás. Y hacia atrás. Pírculos grandes. Y vamos a usar los talones. Vale. Nos vamos a ir hacia nuestra izquierda. De la derecha salimos a la izquierda. Flexiona y levanto el talón. Bajo. Levanto. Ahí. Ahí. Es que me doy un poquito de fuerza y me ayudo. Ahí. Vale. Hacia el otro lado. Voy a ir hacia el otro lado. Voy a ponerme la jaldita un poquito aquí para que me veáis las rodillas. Vale. Hacia el otro lado. Pues aquí. Uno. Aquí. Hacia el otro lado. Vale. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Llevo el peso en la derecha y me voy hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Dejo el peso y cambio atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dejo el peso. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Dejo el peso. Dos. Tres. Cuatro. Y el peso. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Esto sería la ni. Facilito, ¿verdad? Bueno. Vamos a girar. Vamos a girar. Uno. Giramos sobre un eje. Y uno. Dos. Voy dando círculos. Tres. Y cuatro. Al otro lado. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Habéis visto que sigo haciendo el círculo. Lo que hago es girar hacia un lado. Y luego nos sigo hacia el otro lado. ¿Eh? Este sería el paso sin el la ni. Y este sería con el la ni. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Una vez más. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Cambio el círculo. Dos. Tres. Y cuatro. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Facilito el la ni? Pues nada. Seguir practicando en casa. Nos vemos el miércoles que viene. Mahalo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!